El frío normal de enero, por otra parte, se ha instalado en la península ibérica, Ciudad Real no en menos. Estamos teniendo durante estos días heladas importantes durante la madrugada en muchas zonas de la provincia y luego durante el día, durante días pasados, hemos tenido temperaturas altas para la época, con mucho contraste entre el día y la noche, pero ahora estamos inmersos en una masa de aire frío que va a dejar temperaturas máximas más bajas. Este viernes, de hecho, va a ser el día más frío de toda la semana. Vamos a tener, eso sí, cielo despejado. Si acaso con alguna bruma en el extremo oriental de la provincia, primera hora de la mañana, heladas que se repiten otra vez por la noche y temperaturas máximas que ya decimos que van a descender y caen varios grados y este viernes va a ser el día más frío con unos 6-7 grados de máxima en muchas comarcas de nuestra provincia. El sábado, sin muchos cambios, de nuevo un día bastante soleado y temperaturas máximas que se mantienen un poquito más altas, si acaso, pero se mantienen bastante frías entre los 8-9 grados en general y mínimas heladoras otra vez más. Y finalmente el domingo sigue helando de noche, pero las temperaturas máximas nos van a dar un poquito de respiro porque volvemos a recuperar valores por encima de los 10 grados, todo ello acompañado de mucho sol. Para la semana que viene, en principio, esperamos que la estabilidad siga reinando con altas presiones. Hay algunos escenarios de algo de inestabilidad a partir de la segunda mitad de la semana, pero no son muy probables todavía y las temperaturas, aunque remonten un poco, van a seguir en valores ya un poco más normales para el mes de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!